Música Estaba la noche como el claro día La luna en el cielo se veía un día Y a lo lejos, a lo lejos se oía El suave murmullo del agua del mar Y a lo lejos, a lo lejos se oía El suave murmullo del agua del mar La dueña de mi pobre corazón No estaba en el lugar donde la mía Tan solo me dejó un aire de mí Momento de tristeza que dio dolor Ahora sí por el nombre mediano Viviendo que burlaron un vacío Me arranqué el corazón Nació un subido y hecha a llorar La dueña de mi noble corazón No estaba en el lugar donde la mía Tan solo me dejó un aire de mí Momento de tristeza que dio dolor Ahora sí por el nombre mediano Y mismo que tocaba mi pasión Me arranqué el corazón La dueña de mi noble corazón Nació un subido y hecha a llorar Si quieres que yo te quiera Digra del alma Regálame tu marido Ven, dame la calma Mira que yo por verte He venido hasta aquí Dímeme si tú me quieres Dímeme si tú me quieres Paloma mía Con el infelicín Dímeme si Dímeme si Tema en el corazón ¿Es el actor que hasARD developing? Y yo también especial A ver si tú me quieres Sí, di, começo Vean que yo te quiera A ver si tú me quieres el momento de tristeza y el dolor, ahora se puede volver a ver el día, viviendo que toda mi pasión me arranca el corazón, sin sufrir y echar a llorar, la huella de mi corazón, que estaba en el lado de la vida, se puede volver a ver el día, viviendo que toda mi pasión me arranca el corazón, sin sufrir y echar a llorar, si quieres que yo te quiera, alegra de alma, regálame tu cariño, ven dame la calma, mira que yo no me he venido hasta aquí, dime pues si te quieres, mando pa' mi vida, no te olvides decir, dime que si, pero vagando quedo, y pensamiento ayayay, no te parece un poco la mirada, y no lo así, sentí cruzada, con fuerte la mire que el viento se llevó, un rito me lo dio, soy y a la vez, recuerdo de llorando una pelea, sentí cruzada, con fuerte la mire que el viento se llevó, un rito me lo dio, soy y a la vez, recuerdo de ternura, me dejó. Fuertes los aplausos para Víctor Marín.